Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Pituti. Ya tenemos a nuestras cuatro chicas atrevidas, listas y con sus preguntas a punto para entrevistar a nuestra invitada de hoy, cuya profesión tiene mucho que ver con lo que tengo aquí, con este micro y con este cuaderno. Id pensando, no es muy difícil, que nosotros comenzamos. Cuatro chicas atrevidas, decía antes que teníamos, y es que no tenemos ningún chico a la vista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Bueno, aquí tengo a Marina, a mi izquierda. ¿Qué tal, Marina? Muy bien. Bien, ¿estás ya preparada para bombardear a preguntas a nuestra invitada? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal esos nervios? Muy bien. Bien, ya súper controlados. ¡Qué gozada! Bueno, por ahí adelante tengo a una chica rubita naroa. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. ¿Tú los nervios cómo los llevas? Bien. Bien también. Oye, qué lazo más bonito llevas, ¿eh? Ya. Estás muy guapa, chica. Ya, estás muy guapa. Bueno, Laura, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Bien, es que os tengo ahí un poco tan léjicos. ¿Qué? Tú también has venido con hoja de preguntas. Bueno, es que las tenemos por aquí detrás, medio organizadas, porque estas chicas ya se vienen con todo preparado desde casa. Oye, una gozada. Y aquí a mi derecha tengo a Marta. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Marta ya tiene todo controlado, yo creo, aquí ya. Como es de las mayóricas, ¿verdad? Sí. Sí, también tiene su hoja, ¿eh? Pero bueno. Bueno, lo que decíamos, que esta tarde tenemos a una invitada muy especial. ¿A que sí, chicas? Sí. Sí. Porque es que es compañera nuestra de aquí, sí, de Canal 6. Ella es periodista y se llama María Cisniega. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, además rodeada de chicas. Hombre. Que eso me gusta mucho, ¿eh? Su programa. Así que vamos a empezar ya muy bien. Un programa totalmente femenino, ¿no? A ver, manos arriba, chicas, que yo quiero ya empezar con preguntas para María, ¿eh? Bueno, Naroa no tiene, pero le dejamos que piense. A ver, Marina, venga. ¿Es muy difícil la carrera de periodismo? Pues mira, si tú preguntas por la calle, todo el mundo suele decir que nuestra carrera, Andrea lo sabrá también, dicen que es de pinta y colorea, ¿no? O sea, como diciendo, es un juego de niños. Nada. Pero la verdad es que no es así. No es así. Andrea lo puede decir también, que es periodista como yo y todos mis compañeros. Y no, para nada. Hay que estudiar y hay que trabajar mucho. Y bueno, también tenemos muchas prácticas, que a mí me parece lo más divertido de la carrera. Pero hay que estudiar. Mucho, ¿eh? Sí, hay que aplicarse así. Si quedáis con la idea de que es de pintar y colorear, no. No, mucho lo tiene que ver. A ver, Marta. ¿Cuál es el periodista que más admiras? El periodista que más admiro, bueno, pues me gustan mucho los periodistas, sobre todo presentadores de informativos, que yo creo que son los periodistas, como se suele decir, de raza, ¿no? De... Ay, madre, como he levantado la mano. Sí, sí, además se entusiasma. Le ha surgido la pregunta. No sé, que no se te olvide, ¿eh? Se ha entusiasmado. Yo creo que todos los periodistas de informativos son un poco el reflejo donde nos tenemos que... Por lo menos los que trabajamos en televisión, ¿eh? También hay periodistas radiofónicos que también, por supuesto, se merecen todo el respeto, pero nosotros, que nos dedicamos al ámbito televisivo, que es lo que nos gusta, pues yo creo que nos tenemos que fijar en muchos presentadores de informativos que lo hacen muy bien y ahí tienen una carrera que les avala. ¿A vosotros os gusta la tele? Sí. Sí. ¿Qué os está pareciendo? Oye, que ahora estáis saliendo por la tele, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo la experiencia? Bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Os la imaginabais así la tele o no? Bueno. No. Sí. ¿Verdad? A veces... Con tantas cámaras y todo. Tantas cámaras no. Tantas cámaras no. Es que muchas veces... Y a veces yo creo que engañan mucho también los platos, ¿verdad? Que los vemos desde casa y parecen... Y luego llegas aquí y dices mucho más chiquitico. Chiquitico. ¿Verdad? Sí. Bueno, a ver, Laura. ¿Las noticias? ¿Cómo conseguimos las noticias? Bueno, pues... Las noticias no se consiguen. Van surgiendo. Entonces tú te levantas por la mañana y no sabes lo que te vas a encontrar en el día. Y yo creo que eso es lo más divertido, ¿no? De este trabajo. Nosotros llegamos aquí a la mañana y, bueno, hay veces que sí que sabemos, ¿no? Pues, por ejemplo, las cosas políticas. Sí que normalmente te avisan del día anterior. Bueno, pues mañana va a haber una rueda de prensa y va a hablar este político de esta cosa. Pero yo creo que lo divertido es que vayan surgiendo las noticias a lo largo de la mañana y tú ir dándole forma, ¿no? A esa actualidad y que luego la gente en su casa pues se informe gracias a lo que tú has hecho. ¿A vosotros os gustan los informativos? ¿Lo solís ver? ¿Para enteraros de las cosas que pasan? No, luego me lo dice mi madre. Ah, luego te lo dicen a mamá. Bueno, cuando vayáis siendo más mayores, porque también el tema informativo igual es un poco pesado a veces cuando sois tan pequeñas. Pero cuando vayáis siendo mayores que os apetecerá encima saber lo que pasa. Pero los programas damos información. Sí. De otra manera, pero todo es información al final. A ver, la entusiasmada Naroa. Trabajas muchas horas. Bueno, a ver, normalmente trabajamos ocho horas como todo el mundo. Pero sí que es verdad que al tener un trabajo que va muy ligado a las cosas que pasan en la calle y muchas veces si surge algo de última hora, pues te tienes que quedar a contarlo porque la gente que está en su casa pues necesita enterarse y quiere saberlo y pues no nos queda otra. Pero bueno, lo hacemos con una sonrisa y bien, contentos. A ver, Marta. ¿Te has quedado alguna vez en blanco? Sí, 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 muchas veces. Yo creo que ese es uno de los miedos. Yo creo que tenemos muchos de los que trabajamos en esto, ¿no? El quedarnos en blanco. Y muchas veces también ya no es eso sino el informativo, porque el informativo tiene un secreto que tú vas leyendo todo de un pronter, como el que se llama, que es donde va pasando todo el texto que tú te has escrito. Y a veces pues la tecnología ya sabéis que falla y el pronter igual se queda en blanco. No es que te quedes tú, sino que se te queda el pronter. Y entonces, bueno, pues hay que saber salir un poco de la situación. Pero sí, yo creo que en blanco nos quedamos todos. A ver, Marina. ¿Dónde fue tu primer reportaje? Pues mira, mi primer reportaje fue de televisión. Fue aquí en Pamplona. Y me acuerdo que eran unos San Fermines y eran Los Iruñaco, que son... no sé si los conocéis. Suelen cantar canciones de San Fermín. Y me acuerdo que me mandaron a hacerle un reportaje a Los Iruñaco y me acuerdo que estaba muy nerviosa y que lo hice fatal. Fatal, fatal. Y iba con un cámar, además, que trabaja también en Canal 6, que se llama Alberto. Y ahí fuimos los dos. Y no me quedó otra más que hacerlo. Pero bueno, luego ya la veis. La soltura, luego ya... A ver, venga, va. Tú, Laura. ¿Qué noticia es la que más te gustaría dar? La noticia que más me gustaría dar ahora... Yo creo que... Bueno, una, ¿no? Siempre todas las noticias que son buenas para la gente son las que te gusta dar. Yo creo que ahora la que más nos gustaría dar es que hay trabajo para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que quizás ahora es lo que está fallando un poquito, porque la gente no encuentra trabajo. ¿Habéis oído hablar de la crisis? Sí. Sí. Por culpa de la crisis la gente no está encontrando trabajo. Entonces yo creo que esa es la noticia que me gustaría dar ahora. A ver, Laura. ¿Has salido en un periódico? ¿En un periódico? No. No he salido en ningún periódico. No. Solo en la tele, de momento. En la tele y en la radio también. En la radio también. Sí. Bueno, a ver, por aquí, Marta. ¿Cuántos años llevas siendo periodista? Pues a ver, pues desde que terminé la carrera, cinco años más o menos, por ahí. Cinco años, sí, todavía es poquito, nos queda mucho todavía. Oye, ¿a vosotras qué os parece la profesión de periodismo? ¿Os gusta? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta a vosotras de la profesión? Cuando veis a alguien por la tele, cuando veis a María, por ejemplo. Es que no tiene vergüenza. ¿Que no tiene vergüenza? Uy, pero... Se tiene mucha vergüenza, ¿eh? Pero... Sí que se tiene vergüenza, pero... ¿Qué vas a hacer? Tienes que imaginarte que ahí detrás no hay nadie y ya está. ¿A ti qué es lo que más te gusta, Marina? No sé. ¿No sabes? No. Bueno, a ver, más preguntas para María. Manos arriba, ves que aquí, mira, María. Tienes chuletica también, ¿eh? Ah, muy bien. Nosotros también a veces nos hacemos nuestras chuletas y nuestras cosas. Entonces, a ver, a ver, por allí, Marina. Por aquí. ¿Cómo te diste cuenta que querías ser periodista? Pues no lo sé, yo creo que... La verdad que desde pequeñita siempre dice mi madre que me gustaba mucho, que era muy cotilla. Que me gustaba saber de todo y que siempre andaba preguntando y preguntando todo. Entonces, yo creo que me viene ya un poco desde pequeña. Así que es verdad que nadie de mi familia se ha dedicado a esto ni nada, no sé. Un día le dije a mi madre que quería ser periodista desde pequeñita, desde los seis años o así, siete. Adelante, pues vuestra edad más o menos, algunos un poco mayores y ya está. Y me quedé con esa idea y la he llevado adelante. Oye, ¿qué os parece? Vamos a hacer un alto en el camino, ¿eh? Y vamos a irnos con unos chicos, también así, poco de vuestra edad, con unos chicos del Colegio de la Compañía de María de Tudela, que no nos hablan tampoco de las profesiones, pero nos hablan de si ayudan en casa o no ayudan en casa. Que bueno, eso no es profesión, pero deberíamos adquirir conocimientos de ello. ¿Lo vamos a ver? Sí. Sí, vale. Pues vamos a verlo. Yo algo de especial. Yo recojo la habitación. Yo sí. Pongo la mesa. Yo pongo la mesa y quito la mesa. Todas esas cosas que me ordenan hacer. Me mandan una lista de tareas. Y algunas veces también pongo la mesa. Yo recojo mi cuarto. Le enseño a mi madre. Algunas veces le ayudo a hacer un poco la mesa. Hago la mesa, me hago mi cama y ayudo a mi papá a poner la mesa por la noche. Yo hago juegos de inglés con mi madre, que hay que escribir todas las palabras que podamos en inglés, por todas las letras del abecedario. Por ejemplo, cuidar de la casa, limpiarla, poner la mesa y ir al parque. De la A, art. De la B, butterfly. De la A, art. Con la cama. Hacer todo lo que me ordenan hacer y cuidar de casa cuando están fuera. De la B, de la D, duck. Bueno, y vosotras, a ver, ¿qué hacéis en casita para ayudar a los papás? Pues poner la mesa. Poner la mesa. Por ejemplo, eso está muy bien. A ver, tú, Naroa. Yo, ayudar a mis padres a recoger las habitaciones. Ay, pues mira qué bien. Eso es muy importante, ¿eh? Que verla desordenada. A ver, tú, Laura, ¿qué haces tú en casa? A veces ayudarle a limpiar la casa a mi madre y a ponerla a mesa. Uy, qué aplicadas. ¿Y tú, Marta? ¿También? A poner la mesa y ordenar la habitación. Uy, qué madres más contentas. ¿No? ¿Tú, María? Ay, madre. La mía no sé si estará tan contenta. Porque me dice que soy muy desordenada. O sea, que bueno. Oye, que estábamos comentando que María ha venido con un montón de cosas, ¿eh? Sí. Tiene ahí, yo no sé si sabéis todo lo que es todo. ¿Sabéis? ¿Sabéis o no? Hombre, la cámara seguro que sí, ¿no? Sí. Bueno, y luego que sí, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Yo creo que la duda está más aquí, en esto, ¿no? Sí. En esto de aquí. Bueno, pues nosotros, ya sabéis que en la televisión, nosotros siempre los periodistas somos los que ponemos la cara, pero alguien por detrás, como veis, siempre nos está grabando y siempre está detrás de la cámara. Entonces, tenemos que ser un equipo para que todo salga bien. Cuando vamos a los sitios, nosotros tenemos que coger notas con un cuaderno y un boli, que esta no nos puede faltar a ninguno, ningún día, porque como nos falte, pues vamos a pañaos. Y los cámaras llevan esta cámara y esto que se llama el trípode, ¿vale? El trípode se usa para dejar, para sujetar la cámara, aquí encima, en esto, veis que tiene aquí como una pestaña, aquí se pone la cámara y ellos así, desde ahí, pues pueden grabar y pueden coger todas las imágenes bien, sí que se les mueva, aunque a veces también se graba sin el trípode. Y esto es lo que a los periodistas no nos gusta nada, el trípode. Que pesa mucho. Porque pesa muchísimo y la cámara también. Y el trípode normalmente lo llevamos nosotros, entonces siempre nos estamos quejando mucho, la verdad que somos muy quejicas, porque lo tenemos que llevar y nos pesa mucho y nos quejamos mucho los pobres que siempre llevan también esta cámara encima y eso, y para eso sirve. Vale, ¿y esto de aquí sabéis lo que es? A ver eso. Uy, a ver si no lo rompo. ¿Sabéis esto lo que es? No. ¿Qué creéis que es? Así por la forma que tiene. Para saber las noticias. Más o menos. Las noticias recientes. Para saber las noticias recientes. Bueno, de alguna manera te las... Bueno, sí. Te puedes enterar. Podría ser. Esto sirve, esto se llama, esto es el pinganillo. ¿Habéis oído alguna vez en algún programa, no sé qué me dicen por el pinganillo, pues esto es lo que se lleva en la oreja, no sé si Andrea lleva. ¿Has visto? Por aquí me cuentan cosas. Por ahí le chivan todo lo que dice. Cuentan cositas, ¿eh? Cuentan cositas. Ya me están diciendo, hola, hola Andrea, hola. Claro, porque arriba están nuestros compañeros de realización, que son los que, bueno, pues los que hacen, realización y continuidad y sonido, que son los que hacen que se nos escuche, se nos vea y luego nos veis en casa. Y a través de este cacharrito aquí se le pone una gomita y se mete así por el oído. Esto se lleva escondido para que nadie lo vea. ¿Veis que a Andrea no se le veía nada? Con la melena aquí y los cables por dentro, nada. Y por ahí pues nos dicen, pues imaginaos, nos hacen la cuenta atrás, pues tres, dos, uno, hablando, ¿no? Y así les oyes, entonces te van diciendo, pues ahora va a entrar este vídeo o ha pasado no sé qué. Entonces, por ahí son como nuestra conciencia muchas veces. ¿Habéis visto cuántos en tres hijos? O sea, ¿os creíais que era solo María? Es complicado, ¿verdad? Tiene muchas cosas detrás. Oye, ¿y esto? Yo me he quedado con esto. Así de casualidad. Eso, eso es lo más importante. El micrófono. En la televisión. Es el micrófono, porque como veis, ahora llevamos micrófonos de estos que se llaman micrófono de solapa, que son los que lleváis vosotras y llevamos a Andrea y llevo yo. Pero luego tenemos ese otro micrófono que es el que usamos también cuando vamos a grabar las cosas, para preguntar a la gente por la calle, lo que se llama la alcachofa, porque tiene forma de, tiene forma de alcachofa, ¿no? Un poco. Un poco sí, ¿no? Así con la esponjica aquí. ¿Verdad? ¿A que pesa un poco? No. Sí. Un poquito. Un poquito, ¿no? Y ya que lo tenéis en la mano, pues Andrea y yo hemos hablado que hoy que sois vosotras las periodistas... Mira que pronto va a pasar. Ay, 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 cómo se lo ha ido a pasar. No tiene la mano ya. Bueno, mira, Marina se ha quedado con ella. ¿No? Bueno, a ver, chicas. Tenéis que hacer lo que se llama una entradilla. ¿Vale? Imaginaros. ¿Sabéis lo que es una entradilla? Sí. Cuando presentas algo. Cuando das paso a algo en un reportaje, das paso a una parte de ese reportaje. Entonces, pues nada. Entonces, a ver qué os dice María. Vamos a proponeros un tema. Por ejemplo, los carnavales, ¿no? Claro. Ahora que estamos en carnavales. A ver cómo daríamos paso para decirle a toda la gente que nos está viendo que estamos en semana de carnaval. A ver, por ejemplo. Tú, fíjate, tú tienes que pensar. Imagínate que estás en carnavales... Yo creo que Andrea este fin de semana va a ir por carnavales de Navarra, ¿no? Sí, sí. El pasado estuve en los de Villafranca. Pues mira, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate que estás en carnavales de Villafranca. Pues cómo anunciarías tú eso. ¿Cómo dirías? Estamos en carnavales... A ver, tienes que decir. Hay mucho color, mucha música, mucho disfraz. Hola, estamos aquí en Villafranca y presentamos los carnavales. Pues bien, ¿no? Muy bien. Esto está muy bien. Muy bien. A ver, chica. A ver, por ahí, a ver, por ahí, ¿qué más? Vamos a ir haciendo una entradilla entre las cuatro. ¿Qué ves? Además... ¿Eh? Buenas tardes, buenos días, lo que quieras. Aquí estamos, vemos mucho disfraz, mucho color, oímos mucha música, se lo están pasando muy bien. Invéntate algún disfraz. Tú invéntate lo que quieras. Buenos días, aquí estamos en Villafranca, en los carnavales, viendo cómo se disfraza todo el mundo con la música bailando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién de las peques de adelante se atreve? Primero una y luego otra, que es muy fácil. No. Ay, no. ¿Y tú, Laura? Que es muy fácil, o hablas de lo que queráis, nada. No, no. Bueno, bueno. Solo las mayores... Bueno, bueno, igual Laura se atreve. A ver, venga, Laura, va. De algo que te guste mucho habla, no es tú. ¿Qué te gusta mucho? Carnaval. ¿Qué te has enterado? Carnaval, bueno, pues hala. Hola, estamos hoy en Villafranca, en carnavales, y todo el mundo está desfilando con la música y al público le encanta. Oye, muy bien. Muy bien, ¿eh? Estáis hechas toda una profesionalidad. Es nada, tú tranquila. Lo dejamos para otro día, para más adelante. Oye, qué bien, ¿no? Muy bien. Me habéis dejado impresionada, ¿eh? A mí me costó más. La primera vez hice y repetir, y repetir. ¿No? Pues sí, nos equivocamos mucho. Mucho tampoco, pero alguna vez... Pero alguna vez, si tienes así el día que no lo tienes, pues también te equivocas. Bueno, oye, ¿qué más preguntas tenéis para María, eh? Que yo veo ahí unas listas y no hemos hecho todas. A ver, Marina. ¿Te gustaría presentar un programa? Sí, claro. Y de hecho ya me ha tocado alguna vez. Porque al final aquí, lo bueno que tenemos aquí, por lo menos en Canal 6, es que te toca un poco hacer de todo. Entonces un día te toca, bueno, pues presentar un programa. Vas pasando según, ¿no? Según pasa el tiempo, por diferentes fases. Entonces, sí, presentar un programa es muy divertido. Y presentar un informativo también. Y nada, y estar aquí con vosotras, pues también. Lo estoy pasando muy bien. A ver, Laura. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar de periodista? Pues yo creo que empecé cuando... Yo empecé en deportes. Yo hacía deporte. ¿Os gusta el deporte? Sí. Pues yo empecé en deportes y me tocaba ir a los partidos de Osasuna. Yo trabajaba en la radio. Entonces me tocaba ir los fines de semana a los partidos de Osasuna. Y estaba en primero de carrera, más o menos. Primero o segundo de carrera. O sea, que yo creo que tendría 18 años, 17, por ahí, más o menos. A esa edad es como empecé en los partidos de Osasuna, poco a poco. Y de ahí, pues hemos ido cambiando. Muy joven, ¿eh? Ha empezado. ¿Que sí? Sí. Pero normal que ahora sepa tanto. Oye, y aparte de los deportes y todas estas cosas, digo yo que también el cine estarás al día y te gustará, ¿no? Me gusta mucho el cine, sí. ¿A vosotras os gusta el cine? Sí. Y el cine infantil también me gusta mucho. Pero sobre todo las últimas películas que están haciendo también están haciendo bonitas. ¿Cuál es la última película que habéis visto? No sé, no me acuerdo. ¿O la que más os guste? Venga, esa es más fácil. A mí, a mí, a las ardillas. A mí también. A ti también. Mira, no la he visto. Esa tú la has visto, María. No, esa no la he visto. La tendremos que ver. ¿Y a vosotras las mayores qué os gusta? No. No sé. Bueno, pues por si acaso. Que se lo vayan pensando. Todavía os lo vais pensando. Y a lo mejor os gusta esta película que tenemos para ofreceros hoy en las Pitupelis. ¿Ponéis ojo al dato? A ver si os gusta. No. Y luego si eso la veis. Vamos a verlo. A ver si os gusta. Persepolis se trata de una sorprendente película de animación que cuenta la historia de una inquieta y fantasiosa niña iraní llamada Marjane. Los espectadores seréis testigos de una vida que transcurre en una época muy complicada y que se ve atravesada por todo tipo de dificultades. De la mano de la protagonista se revive el resurgir de la energía del punk, el movimiento hippie, los modos de vida occidentales y los desastres de la guerra de Irak. Miedo. Han llegado los guardias de la revolución y creía que iban a detenerme. ¿No ves cómo voy maquillada? Estaba atrapada. No sabía qué hacer. En un momento de la película la niña regresa con su familia porque se siente muy sola. Y Europa no es, ni mucho menos, la solución a sus problemas. Pero al ver que las cosas siguen sin cambiar, decide partir de nuevo, esta vez se va hacia Francia. El espíritu rebelde e inconformista de la joven marcará cada episodio de su ajetreada vida. La animación es muy original, en blanco y negro, aunque con algunos matices de color. El origen de Persepolis es un cómic autobiográfico firmado por su propia autora, Marjane Satrapi. Pero abuela, ¿no tenía otra opción? La tenías, tenías otra opción. Todo el mundo la tiene, todo el mundo puede elegir siempre. Pues me parecen todas muy interesantes, pero yo te diría esta. Es que claro, traen una lista tan larga que digo, bueno, con lo cual nos quedamos. Esta, esta. Esta me gusta. Venga adelante, Marta. Ay madre. ¿Esto sabéis cómo se llama? Las cosas del directo. Claro. Esto pasa mucho, ¿eh? No pasa nada. A ver, la pregunta, va. A ver, yo recojo. ¿Te gusta que corten mientras estás haciendo una entrevista para descansar? ¿Cómo que corten para descansar? Pues poner anuncios para... Ah, bueno. Hombre, hay veces que si, por ejemplo, imagínate, estás haciendo un debate, ¿no? Sobre un tema así muy interesante. Y está la gente justo discutiendo un montón, imagínate, ¿no? Y te dicen, hay que cortar para publicidad. Dices, ay vaya, ahora que justo estaban... Pero bueno, hay que hacerlo. Es lo que toca. O sea, hay veces que no nos gusta, incluso, que corten. A ver, Laura. ¿A qué persona te gustaría entrevistar? Hay tanta. Es que hay mucha gente que me gustaría entrevistar. No sé. Yo creo que, por ejemplo, el presidente del gobierno de España, yo creo que ahora mismo todo el mundo le quiere entrevistar. Porque parece que no sabe lo que va a hacer con su futuro, que si va a seguir, que si no. Yo creo que a todo el mundo ahora mismo le gustaría entrevistar. Pero también las entrevistas de la gente así de la calle, que cuenta, que tiene sus historias. Eso también me gusta mucho. Estas a veces son las que más miga tienen, ¿verdad? Son las que más nos gustan. Sí. Bueno, oye, chicas, ¿qué os ha parecido todo lo que nos ha dicho María? Muy bien. ¿Se os ha abierto así como el gusanillo de ser periodistas? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, también. Es bonita la profesión, ¿eh? Está bien. Bonita, claro que sí. Pero te tiene que gustar también. Sí, si no te gusta, no. Esto es mucho de vocación. Pero bueno, pues nada, María, esperamos que te lo hayas pasado muy bien con todas nosotras. Me lo he pasado muy bien y me habéis dejado muy impresionada. Yo he visto ya por ahí mucha vocación de periodista. Mucha preguntona, sí, ¿verdad? Oye, que es que se vienen muy bien preparadas desde casa. Claro. Pues nada, ¿y qué les tenemos que decir a los que están ahí en casa? ¿Y quieren venir aquí a la tele a conocer, por ejemplo, a María? Mira, María, pues sí, la podrán conocer porque seguramente que esté por aquí pululando, ¿verdad? Sí. ¿Qué les tenemos que decir a los que están en casa? Que llamen por teléfono al 948-13-82-00. Y que, o si no, que escriban a una dirección de correo a opina.c6na.tv para venir aquí con nosotros, pues para hacer de preguntones, para hacer de periodistas lo que estábamos hablando hoy, ¿verdad, chicas? Sí. ¿Os ha gustado? Mucho. ¿Sí? Pues nada, nosotros les esperamos aquí la semana que viene. Con más Pituti, no nos falléis. Adiós. the 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 Gracias por ver el video.